Hey que tal amigos bienvenidos a OPG ART, el dia de hoy vamos a hacer a Sakura de Naruto Comenzaremos ocetando a nuestro personaje iniciando por su rostro y cabello para terminar dándole forma a su cuerpo ¡Gracias! 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 Ahora vamos a darle color a nuestro dibujo iniciando por su piel, profundizando un poco las sombras para que se vea mas realista ¡Gracias! 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 Así mismo pintaremos su cabello con color rosado de diferentes tonalidades Su vestimenta la pintaremos con colores como rojo, negro y gris de diferentes tonalidades ¡Gracias! En algunas partes de su vestimenta repasare con lápices de colores para que quede un mejor acabado ¡Gracias! ¡Gracias! Música Ahora pintaremos sus pergaminos con colores como rojo, gris y varios tonos de amarillo Después de eso delinearemos todo el contorno de nuestro personaje Música 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 Y así ha quedado nuestro dibujo, si te ha gustado dale like Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Hasta la próxima Música 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 Música